Un tema, don Rocco, porque realmente este ha sido un verano triste en el Mediterráneo por la muerte de 2.000 inmigrantes, palabras realmente hirientes por parte del primer ministro Cameron de Inglaterra sobre estos inmigrantes africanos, y un fenómeno que África se está convirtiendo en una especie, o la población africana está sufriendo una especie de diáspora que aparecen africanos aquí en Panamá, rumbo a los Estados Unidos en Sudamérica, ya están pasando. La situación en África va en deterioro constante, y estos tratados de Lomé 1 y Lomé 2, que en teoría servían para que Europa tirara, por lo menos, paleara un poco la situación en África, no han servido absolutamente de nada. Estamos, Fernando, frente a una crisis humanitaria sin precedentes en la historia universal. Por un lado, los migrantes africanos, que eran migrantes antes solamente por razones económicas, por razones de hambre, especialmente los subsaharianos, que partían desde las costas del Mediterráneo, del norte de Libia, o de Marruecos hacia España, ahora van a Italia y ahora entran también por Grecia, pero ya no solamente son africanos, son perseguidos o refugiados políticos, o gente huyéndole a la guerra, en el caso de Libia, de Siria, de Irak, de Afganistán, la situación de hambre también en Nepal y en otras partes, que a través del Egeo y a través de Turquía hacen lista de espera para cruzar a Europa. De esto se valen las bandas que trafican con personas y que lucran con la miseria humana. Eso es un drama que Naciones Unidas y las organizaciones regionales, como la Organización para la Unidad Africana, o la Conferencia Islámica Mundial, o la Liga Árabe, debiera estar considerando. Sin embargo, es muy difícil, pero muy difícil, que organismos de carácter político puedan resolver esta crisis. Para esto se necesita que las potencias europeas, particularmente aquellas que dominaron el territorio africano y que lo usufructuaron y lo expoliaron de la manera que lo hicieron hasta entrados los primeros años del siglo XX, retribuían de alguna manera el daño causado a la economía y a estos pueblos. La norma que ha adoptado la Unión Europea, o a instancia de Italia, España y Grecia, que son los más afectados ahora con este trasiego de personas, la Unión Europea no la ha acogido en esencia. Y de allí las declaraciones de Cameron y la crisis que se le está presentando ahora mismo a Inglaterra y Francia, particularmente a Inglaterra, a través del túnel bajo el Canal de la Mancha. Un poco para poner en perspectiva, la enmienda Schengen es la que permite a alguien, después que esté en suelo europeo, moverse por todo el territorio. Por los 27 países, sí. Por los 28 se mueve con total libertad y mañana por los 51, cuando todos sean miembros de la Unión Europea o todos ingresen a ella. Por los acuerdos de Schengen, una vez usted está en territorio europeo, el único control migratorio que usted pasaría si entra por cualquier vía, aérea, marítima o terrestre, es la migratoria en el país donde entra. De ahí en adelante usted se mueve. Hay libertad de persona, de movimiento de capital, movimiento de servicio, movimiento de mercancías, sin requisarlos incluso. Pero esto, obviamente, por ejemplo, con todo esto que está ocurriendo, han puesto un mapa de cuáles son las migraciones mayoritarias en cada uno de los países de Europa. Por ejemplo, en España sigue siendo la marroquí, en Francia sigue siendo la argelina. La argelina. Alemania tiene una dualidad, porque la mitad o son polacos o son... Turcos. O son turcos. Son turcos. Pero esas son migraciones laborales y son episodicas. O suelen ser... Es como lo que pasó en España en los años 50 con Alemania. O suele ser estacionaria. Por ejemplo, los turcos viven nueve meses en Alemania y salen tres meses y vuelven a Turquía. De allí que haya tantos accidentes de turcos en las carreteras europeas, porque quieren aprovechar el tiempo, ¿no? Y muchos países los obligan a no pernoctar. Es decir, Europa ha sido tremendamente injusta con los nacionales de otros países y de otros continentes que elaboran y viven o que emigran por razones económicas. Los europeos reconocen una figura que el derecho internacional humanitario ha otorgado. Es el refugiado por razones humanitarias. Es decir, no es un refugiado político, no es un asilado político. Es un refugiado que si encuentra dónde ir después, el país que le da acogida tiene que enviarlo. Eso sucedía mucho, por ejemplo, con los países tras la cortina de hierro. Es decir, ellos cuando salían y cruzaban el Danubio, por ejemplo, un rumano, un búlgaro, y llegaba a territorio de la ex Yugoslavia, los yubelados no lo devolvían. Devolverlo sería ir a la mazmorra. Entonces, si esa persona tenía un familiar o alguien que se hiciera cargo en Australia o en Canadá o en los Estados Unidos, era enviado allá. Ese asilo por razones humanitarias siempre han concedido los europeos. Pero en el caso de los africanos y ahora de los del Medio Oriente, parece que el europeo ha entrado en una fase xenofóbica y ha empezado a rechazarlos. Y se lo digo porque he vivido gran parte de mi vida en Europa y particularmente en España. Y si bien es cierto, la población marroquí labora y trabaja en los campos españoles, especialmente en la zona de Castilla-La Mancha y Andalucía, ya ha empezado a llegar muchísimo africano subsahariano. Y ese africano subsahariano normalmente no se incorpora. Entonces el europeo empieza a resentirlo. Sí, pero profesor, está el caso, por ejemplo, hace unos años leía un libro que se llamaba El miedo a los bárbaros, escrito por un búlgaro, residente en Francia. Y un poco eso que usted nos está explicando, guardadas proporciones, obviamente, es lo que los panameños estaban empezando a sentir un poco con esa migración colombiana-venezolana, que a la larga lo único que está produciendo son una xenofobia absurda y un mal sabor de boca. Lo has explicado muy bien, es absurda. En mi caso, yo, hijo de un extranjero, hijo de un inmigrante, que por razones económicas se emigró, hizo la América, como mi padre, llegó antes de la Segunda Guerra Mundial, Yo no podría aceptar, bajo ninguna condición, que seamos xenofóbicos o odiemos al extranjero. Todo lo contrario. Sin embargo, es cierto, hay una calidad de extranjero que está emigrando y al no tener una política migratoria de Estado consecuente y aprobada, surgen las cosas que surgen. Por ejemplo, el Pacto de Cartagena permite a todos los integrantes de los seis países que integran este pacto a viajar sin necesidad de documento alguno. Entonces, ¿qué hacen los colombianos cuando quieren ir a Ecuador o a Perú? Pasan por Panamá en tránsito porque no requieren tampoco de visa. En consecuencia, se quedan aquí y salen del aeropuerto y se quedan en Panamá, que les resulta al final mucho más conveniente que irse al Perú, donde no tenían la intención de irse. Entonces, las primeras migraciones o masivas de colombianos y venezolanos que llegaron a Panamá era de gente pudiente. Pero ahora ya hay otra generación que está emigrando y yo creo que debería haber más controles porque se nos está metiendo todo tipo de gente. En consecuencia, es un derecho de todo Estado tutelar, velar por el control de su frontera y por la inmigración de todo tipo de gente. Por otro lado, están los tratados de libre comercio que permiten el libre movimiento de personas, especialmente de profesionales. Eso también tendríamos que tomarlo muy en serio, un control de esas profesiones y cuáles pueden entrar y cuáles pueden ejercer en Panamá. Esto se nos puede llenar mañana también de sudamericanos o de gente mejor preparada que nosotros y quitarnos plazas de trabajo. Es lo que está pasando también con una migración española que cada vez a cuentagotas están llegando, pero está llegando a ser... Claro, cada vez que en Europa ha habido estos coletazos de crisis económicas o de crisis serias y profundas, surge una migración económica. Esta no es tan grandiosa como la del 36 en la guerra civil, pero empiezan los europeos y particularmente los del sur de Europa a emigrar. Algunos van a la tierra prometida, que para ellos es la Meca, que es Alemania, ¿verdad? Y otros hacen la América. Se irá la segunda generación de europeos que vendría a la América, particularmente de españoles, italianos y portugueses. Ahora bien, esto es relativamente positivo. Es decir, recibir gente que venga preparada, gente que venga a invertir, gente que venga a trabajar, pero no gente que venga a estafarnos, a robar o a hacer otras cosas. Yo soy muy cuidadoso. Yo no creo que todo el que emigra o que llega a nuestra tierra... Sí, lo hace de buena fe. Lo hace de buena fe. Pero también parto del principio de que todos debemos controlar un poquito más, especialmente las autoridades, el control migratorio. Bueno, don Rocco, como siempre, un placer. Pero quería también decirte, si me permites... Por supuesto. Este problema, por ejemplo, de los africanos y de los del Medio Oriente, particularmente sirios, libios y afganos e iraquíes que están emigrando a Europa, es un problema que ya la Organización de Naciones Unidas, a través de su Consejo Económico y Social y a través de lo distinto y de ACNUR, del Alto Comisionero de Naciones Unidas para los Refugiados, debiera estar poniéndole algunas contramedidas para evitarla. Mire, Naciones Unidas se maneja con un presupuesto donde el 90% se va en personal. O sea, queda poquito. Es como los estados, ¿no? Es como los estados que casi siempre... O la universidad que tiene 92% para salario y 8% para inversiones. Y así ocurre con Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene un presupuesto de 2.200 millones de dólares, de los cuales el 90% se va, repito, en salarios. ¿Qué queda entonces para inversiones de tipo... o soluciones para problemas de educación, de cultura, de agricultura? Es decir, de todos los organismos especializados que tiene Naciones Unidas. En consecuencia, siento que los países poderosos, los países ricos y particularmente aquellos que lucraron expoliando el territorio africano, explotándolo hasta sus últimas consecuencias, debieran aportar un fondo... ¿Qué pasó con esa iniciativa del 07? Bueno, el primero era del 1%, el 1% del PIB de los países ricos. Hoy día, hoy día, solamente cuatro países dan más del 0,6, que son los países escandinavos. De ahí, Estados Unidos dan 0,12. Estamos hablando, si se redujo la primera década para el desarrollo, que fue en 1960, del 1, y en la segunda década, al 0,7, ahora, el promedio es 0,12. Y Estados Unidos da eso. Y los países más ricos del mundo, los 32 de la OCDE, los países más ricos del planeta, no aportan absolutamente nada al desarrollo. Eso sería contribuir de una manera solidaria y sin esperar nada a cambio. Es decir, es dar y no recibir nada a cambio. De transferir el 0,7% de su PIB, cada una de las 32 potencias más ricas del mundo, a los países en desarrollo. Pero el problema de esos países que dicen que eso lo administrarían los gobiernos, y los gobiernos todos son corruptos. Algo de cierto hay, algo de cierto. Entonces, que lo administre un fondo especial de Naciones Unidas con el control y la vigilancia de todos los países donantes. Pero no se puede seguir pensando que los africanos no van a emigrar. Van a emigrar por razones económicas. Y mientras se valgan de ellos y se nutran de ellos los explotadores y traficantes de personas, que les cobran, porque esto no es gratis, cruzar el Mediterráneo, cruzar el Egeo, cobran muchísimo dinero. Y vienen en unas barcazas, unas pateras, donde meten 60, 150 y 200 personas. Muchas de ellas naufragan, nunca llegan a encontrar ni siquiera los cadáveres. Vienen con niños. Es una situación realmente de miseria humana y hay que ponerle mucho ojo a eso. Y como bien decías al principio, por Panamá ya están empezando a pasar algunos africanos. Son muy pocos, es cierto. Su meta quizás es llegar a los Estados Unidos. No, ellos no vienen a Panamá ni van a Colombia. Aunque su odisea pase, llegan por Manaos y entran, hacen un vía cruz y por la Amazonía y llegan a Colombia y de ahí a Panamá. Para eso necesitarán siempre quien los transporte. Y estas personas son las que se valen de ellos. Se están valiendo de la miseria humana. Se están valiendo de la miseria humana. Bueno. Gracias.